¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal La Nueva Patria. Les recuerdo que este canal lo comparto con ustedes con muchísimo gusto para que estén enterados de lo que acontece en la vida política de nuestro país y pues siempre les traigo un pequeño extracto de lo más relevante de la conferencia mañanera del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país y el día de hoy el presidente destaca la política social de la cuarta transformación en foros de Naciones Unidas. El presidente encabezó la inauguración de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y el decimotercer poro ministerial para el desarrollo de América Latina y el Caribe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El presidente dijo que desea de todo corazón que este encuentro se convierta en justicia y en igualdad para nuestros pueblos, es decir, para todos los pueblos de América Latina. Destacó que 8 millones de adultos mayores ya reciben una pensión de 2.550 pesos bimestrales al igual que menores con discapacidad. En este sector la meta es llegar a un millón de beneficiarios durante este año 2019. También destacó el derecho al estudio y al trabajo. Dice que están garantizados con becas a estudiantes de educación básica media superior y superior a partir de una inversión de 60 mil millones de pesos, mientras que el programa con Jóvenes Construyendo el Futuro ha abierto espacios laborales en comercios, empresas y talleres a 900 mil aprendices. Sustuvo que el periodo post-neoliberal o post-neoporfirista pone fin a la etapa en la que la acumulación de capital se produjo al amparo del poder público y los bienes de la nación se trasladaron a particulares, entre otras cosas. Bueno, pues vamos a escuchar la intervención del licenciado Luis Manuel López Obrador en esta conferencia matutina. Cuando se estudia ciencia social, por lo general en América Latina, en el Caribe, en el mundo, se enseña que la acumulación de capital se produce porque el burgués o el dueño de los medios de producción se va apropiando de una plusvalía que se genera por la explotación a los trabajadores, a los proletarios y que así se va acumulando el capital. Y esto es lo que lleva a la desigualdad y a la pobreza y al sometimiento y a la opresión. Bueno, eso para el caso de México cuando menos no aplica del todo. Aquí el fenómeno de acumulación de capital en unas cuantas manos se produjo al amparo del poder público, del poder político y mediante la corrupción. Aquí, sobre todo en el último periodo, en el periodo que nosotros llamamos de neoporfirismo o neoliberalismo, se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. En eso consistió la llamada política neoliberal, en esencia, en trasladar los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares. Y eso produjo una desigualdad económica y social como nunca se había visto. Lo que decía Morelos hace 200 años, de que se moderara la indigencia y la opulencia, lo que recomendaba, se les olvidó. Y en este periodo se ahondó, se profundizó la desigualdad económica y social. Cuando empezó esta política a aplicarse, la revista Forbes, que registra a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo, 1988, cuando se intensifica la política neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo. Solo una familia mexicana. Empiezan a entregar los bienes del pueblo de la nación, bancos, empresas, todo, la piñata, y al final de ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. En el 88, una familia, repito, con dos mil millones de dólares. En el 94, en el 94, 22 con 48 mil millones de dólares, en seis años. Y ya México está en esa revista en el cuarto lugar en el mundo de multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México. Por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. También cabe destacar que estuvo acompañado en la ceremonia la Secretaría de Bienestar y nueva presidenta de la Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, María Luisa Álvarez González, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la ministra de Desarrollo Rural de la República Oriental de Uruguay, Marina Arismendi Dubisky y el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Luis Felipe López Calva. El fin de semana pasado se dio a conocer que Diego Fernández de Ceballos debía casi mil millones de pesos por falta de pago del predial de predios que tiene en Colón, en Querétaro. 984 millones de pesos por no reportar pagos y por multas. En días posteriores, a partir del sábado, sin mal no recuerdo, pues anunció que iba a buscar negociar ese adeudo sin privilegios, pero sin que fuera sin abuso de autoridad, según él. Les hablo de este personaje y me refiero en esos términos porque mucha gente, sobre todo la derecha, la derecha que forma parte de la oposición del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, no conoce la historia de ventaja que este personaje ha desarrollado a lo largo de su carrera política, si no es que antes. Me encontré un artículo de la jornada, fíjense, del año, ahorita les doy la fecha, del 16 de mayo del 2010. Les digo, este personaje pues ya tiene un historial bastante largo dentro del influyentismo y el tráfico de influencias en nuestro país. Dice Diego Fernández de Ceballos ha estado siempre envuelto en la controversia. Se los voy a leer extractos del artículo escrito por Georgina Saldierna y Andrea Becerril. Dice que lo más cuestionado es la fortuna que consiguió en su doble papel de político y litigante. Incluso se le acusó de representar a narcotraficantes. El exlegislador siempre ha sido protagonista en hechos clave en la historia del país, entre ellos el haber votado a favor de la quema de las boletas de la cuestión de elección de 1988, por la que Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia. Se le responsabiliza también de legitimar y colaborar con el gobierno salinista de instaurar las llamadas concertasesiones, una palabra que se puso mucho, muy de moda en el mundo de la política, que abrieron las puertas a Acción Nacional para acceder a gobiernos estatales a cambio de aprobar reformas en el Congreso que permitieron regresiones en los ámbitos social y económico, entre ellos la privatización del ejido. Como diputado participó activamente en las negociaciones del legislativo y el ejecutivo entre 1995 y 1997 para que el Estado asumiera como deuda pública el quebranto de los bancos que derivó en la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Le suena el nombre del Fobaproa y esa deuda que todos los mexicanos estamos pagando y que no tiene fin. Es impagable. Desde el Senado negoció la aprobación de la ley indígena que incumplió los acuerdos de San Andrés, lo que motivó que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, LZLN, suspendiera el diálogo con el gobierno federal. Posteriormente, años después, nos dimos cuenta que LZLN, bueno, pues también fue un producto fabricado por el gobierno para tapar algunos baches. Al final de su periodo, como senador fue factor clave para la aprobación de la llamada Ley Televisa, que luego fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia. Por la Suprema Corte de Justicia, perdón. En cuanto a la quema de boletas, él dijo que nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos papeles, expresó en 1991 el entonces coordinador de los diputados de acción nacional, por lo que se cerró la posibilidad de investigar el presunto fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Trece años después volvió a apoyar a Salinas de Gortari. En el episodio de los fajos de billetes de los videoescándalos, él fue colaborador de Carlos Salinas de Gortari y siempre ha estado ligado a él. De hecho, se le ha visto en innumerables ocasiones fotografiado al lado de Carlos Salinas de Gortari. En el libro de Carlos Ahumada, Derechos de réplica, el empresario, afirma que Fernández de Ceballos participó en la organización de los videoescándalos en busca de detener la carrera de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Efectivamente, no era precisamente meter a la cárcel o ponerle un 4 a Bejarano, era vincular a Andrés Manuel López Obrador al escándalo para incidir primero en la opinión pública y que no pudiera continuar con su carrera hacia la presidencia del país. Bueno, también dice que... Aquí estábamos, perdón. A Fernández de Ceballos se le ubica entre los doctrinarios entre cuyas figuras destaca Felipe Calderón. Diego de Ceballos apoyó al michoacano para que lograra encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Después hubo desencuentros entre ellos, derivados precisamente del FOBAPROA y pues ya Diego Fernández de Ceballos ya no participó en la campaña del 2006. En junio del 2002, Fernández de Ceballos presidía la Comisión Permanente del Congreso y debía decidir sobre el pago de 1.200 millones de pesos que la Secretaría de la Reforma Agraria tenía que pagar a uno de sus clientes, clientes de Ceballos. Esta cifra sobrepasaba el presupuesto anual de la dependencia y de esa cifra 600 millones eran para el despacho de Fernández de Ceballos. Fíjense. Y aquí otro. Aunque antes había ganado otros juicios que sangraron al erario, entre ellos a la Secretaría de Hacienda, que se vio obligada a pagar 1.600 millones de pesos a Jugos del Valle, el caso de la Reforma Agraria indignó incluso a su propia bancada del PAN. En diversas ocasiones de su vida, el jefe Diego ha sido acusado de defender intereses del narcotráfico. El escándalo mayor se dio a finales de 1996, cuando se le vinculó con el cártel de Juárez, que encabezaba Amado Carrillo Fuentes. A raíz de un fraude con recursos del IMSS, el grupo financiero Anáhuac fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y contrató como abogado a Fernández de Ceballos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó que el banco Anáhuac tenía inversiones de Carrillo Fuentes y que incluso el consuegro del capo de Carrillo Fuentes pagó al panista 4 millones de pesos con cheques a su nombre. Y este, Fernández de Ceballos, tan cínico como siempre, argumentó en su defensa a mí me solicitaron una intervención en favor de un grupo financiero, no de una persona física. Ese es el cinismo con el que siempre se ha manifestado este personaje y pues no cambia, no cambia hasta el día de hoy. En su biografía menudean las acusaciones entre ellas que despojó a ejidatarios de Punta Diamante en Acapulco y que utilizó fondos públicos para construir la carretera del amor, un camino para comunicar en el 2005, un poblado de Arandas, en Jalisco, de donde es originaria Liliana León, su entonces pareja sentimental. Fíjense, y otra nota del proceso también de la misma época, en la época en que el personaje fue víctima de secuestro, también sale otro reportaje en proceso mucho, muy interesante, dice Diego Fernández de Ceballos no solo es uno de los políticos más influyentes del país, tiene una prolongada trayectoria como litigante, aunque a últimas fechas se cuestiona con insistencia la integridad de sus principales clientes. Se ha dicho públicamente que el panista es abogado del narco empleado de la mafia. El experto Edgardo Buscaglia atribuye la autoridad de su secuestro a narcotraficantes y lo ve como un golpe directo al poder, al gobierno. Y ya en el artículo habla sobre, por ejemplo, de la acusación que hizo Martí Batres en contra de Fernández de Ceballos. Dice, estamos oyendo a Diego, que no es el jefe de la mafia, es el empleado de la mafia, y no me refiero simplemente a sus amistades como las que acaba de mencionar de Juan Collado, ahora en la cárcel, asesor de Mario Villanueva, el gobernador que está metido en el narco, o de Eduardo Fernández, de Raúl Salinas, o de Ruiz Maciú, para poner algunos ejemplos. Tampoco voy a hablar de lo de Punta Diamante o la quema de los paquetes electorales en el 1988 para facilitar el fraude a Salinas. Me refiero sobre todo a que Diego Fernández de Ceballos, y eso es lo más grave, un personaje incrustado y en la mafia del narcotráfico, él recibió cuatro millones de pesos del cártel de Juárez. Y tengo el expediente completito. Bueno, hay mucho que decir sobre todo de Diego Fernández de Ceballos, sobre todo como traficante de influencias, como acérrimo enemigo del Estado para enriquecerse él particularmente. En cuanto al tema de Playa Diamante, también me encontré un artículo de La Jornada, fechado en el 2002, 10 de octubre del 2002, donde, según la escritura 348, realizada el 19 de marzo de 1993 por el notario público número 15, Sergio Olvera de la Cruz, el fedatario de confianza de Ruiz Maciu, que escrituró todos los terrenos expropiados y luego los enajenó en beneficio de particulares, como acusa el diputado federal perredista Félix Salgado Macedonio, los terrenos fueron adjudicados por la promotora turística de Guerrero ProTour en pago a Diego Fernández de Ceballos, libres de todo gravamen y limitación al corriente en el pago de todos sus impuestos y derechos, los lotes C4 y C8 ubicados en la zona turística conocida como Playa Diamante. En ese documento, que está en el registro público de la propiedad del Distrito de Tavares, con el folio de derechos reales número 19.876, de fecha 27 de febrero de 1985, no se precisa el valor del predio, toda vez que las tierras ejidales a la orilla de la playa fueron adjudicadas a Fernández de Ceballos mediante un convenio de dación con el propósito de indemnizarlo por parte de ProTour, organismo público descentralizado del gobierno del estado de Guerrero. Y aquí habla, ProTour fue creado por la ley de fomento turístico mediante el decreto presidencial. Y este organismo fue descentralizado, fue promovido por Luis Macío, para administrar las reservas territoriales destinadas a los proyectos turísticos y para ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento respectivos en las tierras expropiadas a ejidatarios y a pequeños propietarios, cuyas tierras comprendían desde punta diamante que se encuentran en Puerto Marqués hasta los bordes del río Papagayo. Fíjense en manos de quién terminaron estas tierras. Como ustedes ven, pues Diego Fernández de Ceballos siempre se ha movido como traficante de influencias para enriquecerse del erario público. Y ahora el tipo llora por que le hagan un descuento en cuanto al no pago, a no presentar pagos de predial y las multas que genera esta situación. Como cualquier mexicano, todos estamos obligados a pagar el predial. Y pues la dependencia determina si le quitan o si lo obligan a pagar estos adeudos. Aquí lo que cabe destacar también es que este personaje, Diego Fernández de Ceballos, siempre está buscando argucias jurídicas para poderse deslindar. Y un punto importante también es el hecho de que con qué calidad moral el tipo puede criticar al presidente o a los personajes que forman parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando él es un mafioso. Si no es el jefe, es empleado de la mafia. Por mi parte es todo. Mi nombre es Jorge Estrada y esta es La Nueva Patria. Recuerden que pueden contactarme por medio de Twitter con el arroba Jorge Estrada, con una sola e junto, todo, Jorge Estrada o comentando debajo de los videos. No olviden hacerlo, comentar debajo, darle like y compartirlo, compartir cada video con quienes ustedes quieran. Esta es La Nueva Patria y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!